Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuesta a Sion, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué lo hizo. Yo, contrariamente a lo que dijo cierto sujeto, que no quiero pronunciar su nombre, pero que lo estoy viendo, no represento a ningún partido. Y no represento a ningún partido porque me represento yo solito, porque como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. Agradezco estos aplausos tan desnutridos, a la par que merecidos que me incitan a seguir discursiando. Y ustedes se preguntarán, ¿este joven de tan tierna edad, de aspecto tan distinguido, de faiciones regulares y agradables, será capaz de conducir la nave a buen puerto? ¿Será capaz de sortear todos los peligros hasta encontrar el faro de felicidad o nos deje positivamente seguros? Y este joven, este mismo, que entre paréntesis es el que les habla, les contestará. A pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Y sobre todo, tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita.